¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Serge y bienvenidos a un nuevo video. Estamos en las calles de Tijuana y aquí están unas flores. Me acompaña mi papá, que es administrador de Viva Tijuana. Buenas tardes a todos los delegadores de Serge. Que tengan un bonito día. Saludos. Estamos en el boulevard. Voy a poner el otro lente. En el boulevard Díaz Ordaz, ¿no? A un costado de Walmart. Que hay ceviche de camarón y algunos puestos de ropa. Porque hay sobre ruedas aquí a la izquierda en la jauja. Bueno, ya se está quitando. Pero por si quieren venir luego a comprar, a chacharear y demás, pues le dan vuelta a la izquierda y listo. Mira, aquí hay más playeras, calcetines. Unos tacos. Tacos de qué son? De birria. Birriería López. Calidad y sabor. Cada vez hay más vendedores ambulantes en esta calle. Es que es por el suelo de ruedas. El taco miandito. Con tortillas hechas a mano. De asada, adobada, chile, cabeza, chorizo y tripa. Muy ricos. Ah, sí. Hace mucho comíamos ahí, ¿verdad? Teníamos comida. Ah, no. ¿Pero no eran estos de acá enfrente? No, estos son. ¿Sí? Según yo, eran los que están aquí. No. Porque tenían entrada de sangre. También. Yo me acuerdo que habíamos comprado en estos que están aquí enfrente. Ah, no. Estos, mira. Aquí también venden tacos. Ah, no. Estamos sobre el motel La Joya. Y a un costado de la avenida Rancho del Jauja. Hace calor. Mucho calor. Por aquí está el Instituto de Libertad, ¿no? Vamos a bajar por las escaleras. La habitación sencilla, 990 pesos. Hay venta de garage. La joya. Ropa para dama, caballero, niñas y niños, calzado. Aquí está el hotel. Desde 999 pesos. Según yo, el Instituto de Libertad está hacia allá abajo. El colegio de las monjitas. No menos por la banqueta. Aquí está otro hotel. Nueva administración. Mira, también es cansado de ir sosteniendo el teléfono. Todas las personas que andan grabando en la calle y demás. Que andan cargando también el tripié y todo. Está medio complicado. Y luego la gente se queda viendo. Hoy el dólar está a 16.32 la compra. 16.50 la venta. Digo, la venta bajó mucho. Estaba ya a 17 y feria. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cuándo? ¿En esos días que se vio la gasolina? Pues la semana pasada, antepasada, que andábamos grabando. Hace 15 días. Oh, no me acuerdo que estuviera eso. A 17.10, 17.20. Y luego lo que estaba viendo, que está bajando la venta. La largita. Y la calle Castro, que ya hemos pasado muchas veces en el carro, a la derecha. Y iba a decir a la izquierda. Sí, sí, la verdad. Por acá tenemos venta de flores. Con algunos mensajes especiales. Te amo mi cielo, un detalle hermoso, la más bonita. Nopales. La farmacia del ahorro. Este árbol da buena sombra, ¿no? Tenemos la plaza Los Olivos, a la derecha. Está un mercado del Florido. Mega dulces, telcel, una óptica. Y el restaurante Menudería Guadalajara. Por si quieren venir a comer menudo, pozole. Y uno cree otro antojito mexicano. Fíjate que ahí en esa menadura de Guadalajara, lo que pasa es que a veces está bien rica el menudo, bien blandito. Pero viene otro día, y bien duro, ¿no? Nada agradable. A veces también varía la sucursal, ¿no? No, en esta misma. Aquí mismo. Entonces no lo recomiendas. A veces sí, a veces no. Bueno, dependiendo de la suerte de cada quien. Sí, del cocinero que no dejó más tiempo cocinarlo, pues sale duro. Aquí está un banorte con servicio desde tu carro, desde la comodidad de tu vehículo. Todo grafiteado, ¿no? Pero... Acá hay una hija planta. Y aquí esta señora se quedó en media calle. Un topo de la calle. Es la calle... El boulevard Sara Mariscal. ¿Sara Mariscal? La bestia de Giovanna. Seguimos caminando en las calles de Tijuana. Sobre el boulevard Díaz Ordaz. Ah, tiene una llantera. Una llantera, un yonque también. ¿Ya probaste lo nuevo? Pues no. ¿Qué venden aquí? Es una panadería. Uy, huele muy rico, ¿eh? Reparaciones de celulares, liberaciones, software y demás tacos varios a solo $20 pesos. ¿Ya ve? ¿Veinte pesos? Ahí están. Veinte pesotes. Por acá tenemos lo que era la frutería Aguilar. ¿En esta esquina? Sí, aquí en la esquina. No sé si todavía siga. Creo que ya no. Ahora es una óptica. Al cuidado de su vista. Por acá tenemos la frutería El Oasis. Se solicita personal femenino. Por si están buscando trabajo. Aquí pueden llegar con su currículum vitae y su solicitud de empleo. ¿Para los pasteles? ¿Para los pasteles? Sí, para los pasteles. Para la persona que hay en pasteles. Aquí hay tostadas. Los martes son de dos por uno en los tacos de pescado. Por fin, sombra. Un lugar fresco. Reuniones los domingos a las 12 y los miércoles 7 y media. Iglesia Cristiana. Iglesia Cristiana a Viva Tijuana. Estamos sobre la Benton Plaza. Donde están los villares La Movida. Pero, amigo, ¿acaso tenía un programa que se llamaba así, verdad? La Movida. La Movida. Aquí están las gasolineras. ¿Qué será? Acron o Acron. Aquí en México Acron. A $23.99 el litro. La chica con sus flores. Ahora con el bloqueo subió, no sé qué era la comida. Sí, subió, pero seguro bajará. Bueno, eso espero. Se veía muy pintado ese borde. Más empleo se solicita mecánico y quitapartes con herramienta. ¿Ya ves? Trabajo y mucho en Tijuana, nada más hay gente que no quiere. Porque hay unos helados de yogurts. La papelería. ¿Tienes un palo? No. ¿No? No. Luego me va a dar más sed. Ya que lleguemos allá, como una botella de agua. Calzapato. Mira que hay muchas casas de cambio. Sí. Ya estamos llegando al boulevard Bernardo Higgins. Por acá tenemos más flores para los graduados, para la más hermosa. Este taxi, ¿qué ruta tiene? El Niño, Insurgentes y 5 y 10. $17.50. También $13 pesos de silla. Y por acá tenemos el camión de la ruta 13. Corredor Aguacaliente. Alúmenos Pisa. Y por allá va la Calafia 444. La 908 de la ruta Zapata. Estacionamiento exclusivo. Mira, dice ahí, no, no votes. ¿Por qué no? Ah, bueno, no, no votes. Free, Pan y PRD. Uy, aquí está hasta el número ganador del sorteo de la UABC. Pero no creo que sea el último que se ganó los $24 millones de pesos. ¿Sí escuchaste? No. Un tal Carlos de Tijuana. Se ganó $24 millones de pesos en el sorteo de la UABC. Para que se moche, ¿no? Con un millón. Bueno, menos. Unos miles. Por aquí pues estamos viendo mucho transporte rojo con negro. Son todos los que van por el Boulevard Ordaz, Aguacaliente y hasta el centro. Estamos llegando al buffet de comida china. ¿Ya has venido aquí? No, este no. ¿No? No. Palacio Dragón. Me lo han recomendado, pero la verdad a mí me gusta mucho uno que está en Otay. Entonces prefiero ir a ese. Yo al de la colonia me cae un peor pita que estaría aquí. Aquí está la entrada. Seguimos caminando en las calles de Tijuana. Boulevard Díaz Ordaz. Estamos frente a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí se ve. Creo que se ve. Mira, también aquí se solicita secadores. Por si quieren buscar empleo en este carwatch. Este camión, este taxi de la ruta Villafontana, Vidal Real, Centro y Carrusel. Los Blanco con negro y dorado. Ya me cansé. Ya casi llegamos al final del video que será la Plaza Las Brisas. También aquí se solicita personal. Mira, para turno vespertino de 18 años en adelante en el café de volada. Yo creo que luego voy a hacer un video de empleos, de todo lo que nos hayamos encontrado en el camino. Deportes Olimpia, clases de canto, guitarra, piano, cordeón, batería, bajo y más. Y por acá tenemos vestidos coral. Tendría mucho tiempo de no ver un local de deportes. ¿De cosas de deportes o de deportes como tal? Sí, de cosas de deportes. A ver. Aquí están todas las calafias que salen para el Reforma Zapata Bule 5 y 10. Estamos llegando a Plaza Las Brisas. Hay muchos comercios ambulantes. Por acá vienen hamburguesas, hot dogs. Peluches. Más peluches. Tacos a vapor, aguas frescas, elotes, tostilocos, zurros, plátanos fritos, cherries, calcetines. Y esa es la plaza, ¿qué dijimos? Las Brisas. Plaza Las Brisas. Aquí está, Plaza Las Brisas. Pues bueno, llegamos al final del video. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el siguiente recorriendo las calles de Tijuana. No se les olvida darle like, compartir, comentar y suscribirse. Bye. Bye.